¡Hola amigos de La Química! Muy buenos días y bienvenidos a un vídeo de números cuánticos. En primer lugar vamos a ver qué definen los números cuánticos y luego vamos a ir viéndolos uno a uno y vamos a ver qué valores pueden tomar. Perfecto, pues vamos poco a poco. Los números cuánticos son unos números que van a definir una región en el espacio en la que la probabilidad de encontrar a un electrón va a ser máxima. Y me explico. Imaginaos que nosotros tenemos un átomo en el que tenemos el núcleo con las cargas positivas, los protones, los neutrones y otras partículas subatómicas. Y alrededor de ese núcleo ya sabéis que se encuentran los electrones. Pues bien, nosotros no podemos saber con exactitud dónde se encuentran los electrones, pero sí podemos definir una zona en la que la probabilidad de encontrarlos va a ser máxima. Por ejemplo, para este electrón de aquí vamos a definir esta zona, por ejemplo. ¿Quiere decir que este electrón no puede estar aquí? Pues sí que puede estar aquí, pero la probabilidad de encontrarlo va a ser muchísimo menor. Es decir, que si nosotros miramos justo en esta región vamos a tener muchas más probabilidades de encontrar el electrón. Esta región de probabilidad es lo que conocemos como orbital. Os lo escribo. Perfecto. Y diréis, Marta, ¿y por qué justo has dibujado este orbital con este tamaño, con esta forma y con esta orientación? Pues bien, esto es lo que nos van a definir los números cuánticos. Estas tres cosas que os he dicho nos las van a definir. El número cuántico principal, n, que nos va a indicar el tamaño. Luego lo vemos poco a poco. El número cuántico secundario o azimutal, l, que nos va a indicar la forma. Y el número cuántico magnético m sub l, que nos indica la orientación. Perfecto. Pero estos son tres números cuánticos de los cuatro que hay. Hay uno más, que se llama el número cuántico de spin m sub s. Y ahora, para que lo sepáis un poco, para que os suene, estos tres números cuánticos provienen de resolver la ecuación de probabilidad de Rödinger. Estos tres. De resolver una ecuación de probabilidad. Y m sub s se introduce más tarde para explicar los espectros atómicos, algunos aspectos de los espectros atómicos. Y puede tomar valor de más un medio y menos un medio. Estos, ya os he dicho un poco lo que significan, que luego lo veremos más detalladamente. Y este, lo que indica es si el electrón rota sobre sí mismo en sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario. Es decir, puede tomar sólo dos valores. Pues bien, os cuento. Dos electrones del mismo átomo no pueden tener los cuatro números cuánticos iguales. En un mismo átomo, esos cuatro números cuánticos tienen que ser diferentes para cada electrón. Entonces, fijaos. Estos tres definen un orbital. Por ejemplo, que definan este. Entonces, aquí sólo puede haber un electrón. No, mucho ojo, puede haber dos. Porque si estos tres coinciden, puede pasar que el cuarto sea más un medio o menos un medio. Luego, para cada región en el espacio puede haber dos electrones. Uno que retene un sentido y otro en el contrario. Que pueden estar aquí o aquí, o aquí y aquí. Vale, perfecto. Pues ahora que hemos visto un poco el concepto de lo que son los números cuánticos, vamos a ir viéndolos uno a uno y vamos a ver qué valores pueden tomar. Vamos a ello. Como decimos, existen cuatro números cuánticos. N, L, M sub L y M sub S. Voy a poner el nombre de cada uno de cada uno de ellos encima. Y como os he dicho, para cada electrón va a haber cuatro números cuánticos. Y los vamos a poner así. N, L, M sub L y M sub S. Cada uno de estos va a tener un valor. Os voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, 2, 0, 0 y más un medio. Ahora lo vamos a ir viendo. Perfecto. Empezamos con el número cuántico principal. Como hemos dicho, indica el tamaño del orbital. El tamaño de la región en el espacio donde la probabilidad de encontrar al electrón es máxima. Os lo escribo. ¿Y qué indica también? Indica también la energía. ¿Y qué valores puede tomar? Pues puede tomar valores naturales. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, etc. Hasta el 7 y cada vez se ve más el 8. Como es lógico, cuanto mayor sea el número mayor energía. Fijaos que cuando hacemos configuraciones electrónicas, 1S2, 2S2, 2B6, 3S2, etc. Esto os acordáis de otros años, ¿verdad? Pues ese número cuántico principal, 1, 2, 3, 4, va a ser este. 1, 2, 2, 3. Ese va a ser el número cuántico principal. Vamos a ver ahora el secundario. El secundario lo que va a indicar va a ser la forma. Antes he puesto una fórmula globular, ¿verdad? Pero puede ser diferente. Entonces indica la forma y también indica el nivel de energía, digamos el subnivel de energía. Bueno, pues el número cuántico secundario L puede tomar los valores de 0, 1, 2, 3, etc. Hasta este curso vamos a ver hasta el 3. Y dibujar su forma sólo hasta el 1. Antes de nada, os voy a decir que estos números corresponden a letras. ¿A qué letras? A la S, a la P, a la D y a la F. El 0 corresponde a la letra S. El 1 a la letra P, el 2 a la D y el 3 a la F. Pero mucho ojo, porque el valor de L viene condicionado por el de N. L tiene que ser sí o sí menor que N. Fijaos. Aquí N hemos dicho que vale 2. Y L es 0. Esto está bien. Pero si N vale 2, L no puede valer 2. Fijaos. Si N vale 1, L sólo puede L valer 0. No puede valer lo mismo ni más. Entonces, os lo escribo de esta manera. L va desde 0 hasta N-1. Fijaos cómo coincide aquí. El 1, el nivel 1, sólo puede ir con la S, pero no con la P. No existe la orbital 1P. Fijaos, como si N vale 1, sí que puede ir con L0, que es el S, 1S. Pero fijaos como si N vale 1, L no puede ser 1. ¿Vale? Porque eso no lo permite la ecuación de probabilidades Rodinger. Entonces no existe el 1P. ¿Vale? Lo vemos, ¿verdad? Con el 2 existe la S y la P, pero no existe la D. Fijaos como el 2 puede ir con el 0 y con el 1, es decir, con la S y con la P, pero no puede ir el 2 con la D o el 2 con la F. ¿Vale? Porque L tiene que ser menor que F. Perfecto. Pues vamos a dibujar estas dos formas que hemos dicho que las vamos a ver. La forma S es esférica, es una esfera. Aquí tendríamos el núcleo con las cargas positivas y alrededor una zona de máxima probabilidad de encontrar a ese electrón. A los electrones de aquí, a estos dos electrones del 1S2, tendrán que estar en una forma esférica. Estos del 2S2, también en una forma esférica, aunque mayor, de mayor tamaño. ¿Vale? El P, estos seis electrones de aquí, estarán en una zona que va a ser lobular. Nos encontraremos aquí en el centro el núcleo y dos lóbulos, nos lo imaginamos en 3D, dos lóbulos de máxima probabilidad de encontrar ese electrón. El D y el F ya no nos vamos a dibujar porque son más complicados. De momento solo S y P. Perfecto. Tenemos tamaño, forma y ¿qué nos queda? Nos queda la orientación de los orbitales. Fijaos, ML va a venir condicionado por L. ¿Veis que L venía condicionado por N y ML por L? ML va a tomar valores desde menos L hasta L pasando por el 0. Y me explico. Si L vale 3, esto va a ser menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. ¿Vale? Pues vamos a enviarlos 1 a 1. Para L igual a 0, ML va a valer 0, hasta 0, pasando por 0. Luego solo el valor de 0. Solo un valor. Y esto es muy importante. Vamos a ver para el P. Para el P va a valer desde menos 1 hasta 1, pasando por 0. Pues menos 1, 0 y 1. Para el D, desde menos 2 hasta 2, pasando por 0. Menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Hay que coger todos los valores enteros. Pues fijaos esto que curioso. Orientación para LS, orientación para una esfera, solo hay una orientación. No hay más, porque no puedo mover esa esfera de tal modo que haya otra orientación. Pero con el lobular sí, con estos dos lóbulos sí, sí que los puedo mover para que la orientación sea distinta. Pero con una esfera no, solo hay una orientación posible. Este lóbulo se puede situar en las tres orientaciones del espacio, x, y, y, z. Os los dibujo. Lo vemos, ¿verdad? Entonces este lo vamos a llamar P sub x, porque está en la orientación x, a este P sub i y a este P sub z. Y los podemos combinar los tres. Por convenio, el P sub x tiene valor de M sub L menos 1, el de P sub pi, 0, y el de P sub z, 1. Vale, perfecto. Pues hasta aquí los tres números cuánticos que parten de la ecuación de Rödinger. Y ahora, como hemos dicho, se introduce uno más. ¿Cuál se introduce? El número cuántico de spin. El número cuántico de spin, como hemos dicho, puede tomar valores de más 1 medio o menos 1 medio. Y nos va a indicar si el electrón rota en el sentido de las agujas del reloj o en sentido opuesto al de las agujas del reloj. Os lo escribo. Y ahora esto que os voy a contar es muy importante para las configuraciones electrónicas, porque explica por qué en el S solo caben dos electrones, en el P hasta 6, en el D 10 y en el S hasta 14. Os lo escribo aquí. Fijaos, si yo cojo el orbital S, ¿cuántas orientaciones posibles hay? Solo una. Y a partir de aquí, ¿qué valores puede tomar? O más 1 medio o menos 1 medio y ya está. ¿Vale? ¿Os acordáis de que en un átomo dos electrones no pueden tener los mismos números cuánticos? Entonces, cuando llegamos hasta aquí, solo podemos decidir que uno sea más 1 medio con el número de spin o menos 1 medio, uno positivo o uno negativo. Entonces lo escribimos así. Esto sería el orbital S y ahora puede tener un electrón con spin positivo y otro con spin negativo. Perfecto. Es decir, que en los S podría haber dos electrones, uno con spin positivo y otro con spin negativo. Nos vamos ahora a los P's. Para los P's tenemos el valor de L igual a 1. Y ahora a partir de aquí, ¿cuántos valores podemos tomar? Podemos tomar tres valores, menos 1, 0 o 1. Y para cada uno de estos valores podemos tomar el valor de más 1 medio o menos 1 medio como L sub S. Entonces, para cada uno de estos hay dos posibilidades. Que el spin sea positivo o negativo. Es decir, que el electrón rote en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario. Fijaos. Entonces, en un orbital como este, de esta forma, cabrían dos electrones, girando cada uno en un sentido. Los puedo dibujar en el mismo lóbulo o los podemos dibujar en lóbulos distintos. Pero cada flecha para un lado. ¿Vale? Una flecha para arriba y otra para abajo. Perfecto. Entonces, en el orbital PX caben dos, en el PI dos y en el PZ dos. Si los combinamos todos los P's, ¿cuántos pueden caber como máximo? Caben como máximo seis. Porque fijaos que aquí ya hemos dicho que en una misma forma y orientación del orbital no pueden caber tres electrones. Entonces, como máximo en el P, caben seis. Luego veremos cómo se completan. Ya sabéis que primero se se me ocupan y luego se ocupan completamente. Pero eso más tarde. ¿Vale? De momento, solo saber que caben seis electrones porque nos lo marcan los números cuánticos. Porque nos lo marca la resolución de la ecuación de Rödinger y este último número cuántico que introducimos para explicar los espectros atómicos. Perfecto. Pues en el P vemos que caben seis. Y ahora vosotros podéis comprobar que en el orbital D, que tiene como valores de M sub L estos cinco, caben hasta diez electrones. ¿Vale? Porque en cada uno de estos pueden tener spin positivo o negativo. Vale, chicos, perfecto. Pues hasta aquí la clase de hoy. Espero que lo hayáis entendido y si tenéis cualquier duda, ya sabéis, me lo dejáis en los comentarios y os contestaré cuando pueda. Nos vemos en los siguientes vídeos en el que vamos a ver si dados cuatro números cuánticos son correctos o incorrectos. ¡Vamos a ello!